¡Fiesta de villamas! ¡Frozen Fruity! ¡Wow! Esta casita está increíble. Estos bebés son como heladitos. ¡Ay, qué cool! Y además, esto que está aquí arriba es como un squishy. Pero ahora lo veremos. Miren qué chulos están los personajes. ¡Qué ganas tengo de verlos! Dice más de 8 para coleccionar y contiene más de 9 sorpresas en su interior. Y bueno, por supuesto, habrán los especiales y la rara que, por ejemplo, en este caso es Ela, que está monísima. A ver si corro la suerte de que me salga en esta casita. ¡Ay, a ver si tenemos suerte! ¡Suscríbete! ¿Qué les parece si esta casita la abrimos con un poco de magia? ¡Tachán, tachán! ¡Aquí lo tenemos! Ya le hemos quitado el envoltorio con magia. ¡Me encanta la magia! Y ahora vamos a ver cómo funciona. Fíjense, esto es como un bote. Aquí hay como heladitos, ¿verdad? ¡Wow! Algo así se ve, ¿verdad? Y luego esto como un squishy. ¡Ay, está genial! Vamos a abrirlo. A ver que no sé cómo se abre esto. ¿Hay que girarlo? ¡Ah, sí! ¡Es girándolo! ¡Wow! Miren cómo es esto. Y por aquí tenemos ya al bebé Llorón. Ya lo habrán medio visto, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos para el final. Lo voy a esconder por aquí. Porque eso hay que dejarlo de sorpresa. Miren, aquí hay un montón de cositas. ¡Wow! Hay que ver todo lo que trae. ¿Qué es esto? ¡Ay, miren! Trae como azúcar o como nieve. No sé, esto hay que averiguarlo. A ver qué más hay. Trae este papel. Trae aquí algo envuelto que me parece que es el biberón. Ahora lo veremos. ¡Ay, miren! ¡Oh! Aquí ya tenemos una pista de quién puede ser. ¡Wow! Una banana. A ver qué más hay por aquí. ¡Oh! Ya tenemos la pista de quién es. ¡Me ha salido nana! No me lo puedo creer. ¡Ay, me encanta! Este bebé Llorón es monísimo. Vamos a ver qué hay. ¡Uy, miren! ¡Uy! La de sorpresas que hay aquí. ¿Qué es esto? A ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, esto hay que armarlo. Ahora lo armamos. Y miren, hay un círculo con diferentes colores. Cada uno de estos espacios traerá sorpresas en su interior. ¡Se ve súper interesante! ¡Qué monada! ¡Wow! Ahora vamos a armar esto porque no sé qué es. Pues esta pieza así toda rara que salió, creo que va así. Se arma así, ¿ve? ¡Wow! Y esto no sé qué es. Parece como un carrito de helado o algo así, ¿verdad? ¡Sí! Mmm, no sé. Está mega bonito. Igual que la bananita que está hermosa, cuquísima. Por aquí tenemos otra de las sorpresas. Bien envuelta. ¡Oh, miren el biberón! ¡Qué cucada, por Dios! ¡Ay, me encanta ese obesito! ¡Ay, por favor! Es que se superan. Cada vez los biberones son más bonitos, la verdad. ¡Ay, y las pegatinas! ¡No me digan que no son hermosas! ¡Ay, me encantan! Mira, Nana, qué chula. Muero de ganas por verla. Y por aquí tenemos el folleto que viene de esta serie. ¡Miren qué chulada, por Dios! ¡Wow! Por aquí nos pone crea nieve. ¡Ah, para eso es el polvito que viene aquí, miren! Es como nieve en polvo. Supongo que cuando ellos lloran encima, pues hacen que se vuelva como más nieve. No sé. Hay que averiguarlo. Por aquí nos ponen algunos que tienen un accesorio extra, que puede ser el chupete o el lacito. Están buenísimos. Y por aquí tenemos a todos los personajes, que son Pong, Coco, Kiwi, Nana, Angie, Mel, Grace y Clyde. Creo que se pronuncia así. Luego la rara, que es Ela. ¡Ay, por favor! ¡Qué hermosa! Muero de amor. Y por detrás nos pone que trae una figura, es decir, un bebé llorón. Y luego trae tres accesorios comunes, que pueden ser tanto el biberón, el lacito y el chupete. ¡Uy! Tienen como pinta de galletitas así como de lado. ¡Wow! Y para ver, trae esto que es la nieve en polvo. Trae los stickers o pegatinas. Y luego dice que trae cuatro accesorios personalizados. Que tendremos que averiguar. Por aquí cómo debemos darle bibi y todo esto. Y aquí está la colección entera. Con más de ocho personajes. Y está mega espectacular. ¡Ay! A ver, ¿cuáles son sus favoritos de esta colección? A mí me encanta Nana, lo primero. Coco también me parece muy bonita, sí. Kiwi también está chula. Mel está chula también. Y, por supuesto, Ela, pues ella lo más top. O sea, lo más hermoso de lo hermoso. ¡Ay! Pero no me salió. ¡Qué pena! Bueno, vamos ahora a descubrir las sorpresas que vienen en el botecito. Cada una tiene un color. Vamos a comenzar a ver por cuál comenzamos. Vamos a comenzar por la moradita. Me parece chula. ¡Ah! Miren cómo vienen. Vienen como en una paleta de helado. ¡Me encanta! Está mega original. ¡Qué cool! ¡Wow! Y, bueno, aquí tenemos lo que me ha salido a mí, que es el lacito. ¡Oh! Fíjense que tiene como textura de galleta de helado. ¡Ja, ja, ja! Y está genial. ¡Me encantó! ¡Oh, kids! Continuemos con las sorpresas. A ver, vamos a ir por la amarilla. A ver qué hay aquí. Hay que voltearla porque si no se cae. ¡Wow! ¡Miren! También viene en una paletita de helado. Y en este caso es el chupete. Está mega hermoso. Tiene como chispitas. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya solo nos quedan dos sorpresitas. A ver, ¿cuál vemos primero? Yo creo que voy a ir por esta, la fucsia. A ver. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Oh, miren! ¡Qué cucada! Esto es un binocular en color rosita. Miren. ¡Wow! Y tiene como las conchitas de la banana, ¿ven? En la punta. Y aquí como derramado heladito. ¡Wow! ¡Me encantó! Supongo que esto es para ponérselo en la mano. ¿Ven? Está genial. Ya nos queda solo la verde por ver. Vamos a ver qué hay. ¡Ay! ¡Un heladito! ¡Wow! Esto es un heladito que viene como en una copa. ¿Ven? ¡Qué chulo! Está monísimo también. Chicos, les cuento que acabo de descubrir una cosita. Miren. Aquí lo cerramos. A ver, ¿cerró? Sí, ahí cerró. Y descubrí que la bananita esta que venía se pone aquí arriba de la casita. ¡Wow! Así queda la casita de Nana. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Qué chula! Y estas son todas las sorpresitas que ha traído Nana. ¡Wow! Aquí están súper geniales. Tienen la nieve, el lacito, el chupete, el binocular. Tenemos también el biberón. Ese carrito que se ve súper chulo, pero no sé qué es. A lo mejor sirve para meter el heladito, no sé. Luego tiene el heladito, tenemos aquí la pegatina, su casita con la bananita arriba. ¡Ay, qué monada! Pero ustedes dirán, Eli, pero no hemos visto todavía a Nana. Ya vamos a ello, vamos. Vamos a ello ya. En este video dejamos lo mejor para el final y es conocer a Nana. ¡Ay, qué ganas tengo de verla! ¿Nunca la he visto en persona? ¡Ay, por favor! ¡Pero qué hermosa! De verdad que me ha dejado impresionada. ¡Mira la gallita! ¿Cómo se ve la banana amarilla? ¡Qué quemonada! Aquí tiene como chocolate o siro de chocolate. Tiene una flor. Tiene aquí helado de fresa derramado, helado de vainilla. ¡Madre mía, tiene todos los sabores! Es banana con fresa, vainilla y chocolate. ¡Madre mía! Es como una especie de banana split. ¡Está súper cookie, por Dios! ¡Me encanta! ¡Me encanta la galletita! ¡Ay, por favor, qué hermosa es! ¡Qué hermosa es! Tengo que decir que Nana me ha impresionado muy positivamente. La verdad, no me la esperaba tan hermosa como es. De verdad, se las recomiendo. ¡Es adorable! Ojalá tengan la suerte de que también les pueda salir. Sí, también les gusta. Porque entiendo que también puede que les gusten más otros personajes. Pero vamos, que si les sale Nana, van a quedar muy satisfechos. Porque es mega hermosa. ¡Qué hermosa! ¡Madre mía! ¡Nana no se pudo aguantar! ¡Y ya cogió todos sus accesorios! ¡Se los puso todos encima! ¡Madre mía! ¡Qué mona se ve! ¡Está espectacular! ¡Divina! Estoy aquí, pillamigo, dándole un poquito de biberón a Nana. Para ver cómo llora lágrimas mágicas y probar cómo funciona la nieve en polvo. ¿Qué les parece? Eso va a estar súper genial. Vamos a ver cómo crece esta nieve que viene aquí en este sobrecito. Se ve interesante. ¡Uy, Nana ya me está llorando! ¡Oh, puricita mía! Ha tomado mucho biberón. Así que bueno, vamos a ver cómo crece esta nieve rápido, rápido. Porque se ve súper emocionante y mágico. Vamos a colocar la nieve en polvo. Sobre este jardín maravilloso de la casa de Dreamy. Vamos a ver. ¡Wow! Es súper finito. Y ahora vamos a hacer que Nana llore sobre él para que la nieve crezca. Vamos a ver cómo funciona. ¡Oh, miren! Ahí vemos cómo hace reacción. ¡Miren cómo crece! ¡Wow! ¡Wow! Miren, miren cómo cae y cómo hace reacción. Está increíble que podamos hacer que como que la nieve crezca. Parece que mágico y todo. Como que si se reprodujera. ¡Madre mía! ¡Increíble! Toda la nieve que pudo hacer Nana tan solo con sus lágrimas mágicas. Es como hielo. Y además es igualita a la nieve. ¡Vamos! Es súper real. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuánta magia hay detrás de las lágrimas mágicas de los bebechorones! ¡No me lo imaginaba! Está súper cool para poder jugar con ellos. Y la nieve. ¡Me súper encantó! Hoy quería mandar saluditos para Samantha, Jackie, Stephanie, Alondra, Sofía Hernández y Brisa. ¡Muchos besitos! ¡Uy, Pia, amigos! Estoy súper in love con Nana. ¡Me encantó! Si a ti también te encantó este videíto, no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal para que podamos seguir abriendo más casitas de los bebés chorones. ¡Que miren cómo la familia va creciendo! Te invito a que te pases también por mis cuentas de Instagram, que te las dejo por aquí arriba, y de TikTok. Y sígueme para que puedas ver todas las cositas que voy poniendo en mis redes sociales, que además publico bastantes novedades, videítos y muchas cositas más. Así que, porfis, porfis, sígueme. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este videíto, así que nos vemos en el próximo. ¡Porfis! No olvides suscribirte. ¡Adiós! ¡Los quiero mucho! ¡Besitos! No olvides suscribirte.